Ay, ja, bendita tierra, hermosa perla de los vertientes, cuna del sabio Antunes de Mayolo y el trovador ancachino Jacinto Palacios. Treinta de agosto, fecha inolvidable para tus hijos, por eso yo como malvacina te canto con todo el alma, ay, ja querida. Así, muchachos, con gusto. Al dejarte, ay, ja, querida, lágrimas derrama mi corazón. Al dejarte, ay, ja, querida, lágrimas derrama mi corazón. Te llevo dentro, dentro de mi alma y nunca, nunca te olvidaré. Te llevo dentro, dentro de mi alma y nunca, nunca te olvidaré. Hermosa perla de los vertientes, tierra bendita donde nací. Hermosa perla de los vertientes, tierra bendita donde nací. Haz que la fuerza de tus imanes pronto me traigan a tu lado. Haz que la fuerza de tus imanes pronto me traigan a tu lado. ¡Así! ¡Así, Romero, con gusto! ¡Salud! ¡Ay, ay, ay, señorita! Con el famoso whisky alquino. ¡Ale! ¡Así, Portocarrero, rompe la guitarra! ¡Así, Ramiro Fernández, rompe el violín! ¡Otra! ¡Ale! ¡Así, Gutiérrez, jade el acordeón con ganas! ¡Así, Chino, diez! ¡Ale! ¡Dale, Muñoz, con ganas! ¡Ay, Ginita de mis amores! ¡Tú nomás sabes cuánto te amé! ¡Ay, Ginita de mis amores! ¡Tú nomás sabes cuánto te amé! ¡Me voy llorando de sentimientos porque te dejo prenda mía! ¡Me voy llorando de sentimientos porque te dejo prenda mía! ¡Con la fuga, Romerito! ¡Ale! 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 ¡Gracias!